Buenas tardes. La Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e Informática presenta hoy en su webinar Descolonizando el Mundo Tecnológico. Tenemos un tema muy importante en el marco de los resultados del día domingo del referéndum consultivo. Acciones estratégicas, ya siendo un mandato del presidente Nicolás Maduro, ese es el tema que nos ocupa hoy. Tenemos dos ponentes importantes. Se trata de la profesora Virginia Méndez y del profesor Reinaldo Leone. La profesora Virginia Méndez es licenciada en Educación, mención Ciencias Sociales, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello. Además de técnico superior universitario en Gerencia Industrial y Pública, egresada del Instituto Universitario de Profesiones Gerenciales. Es educadora a nivel universitario en la Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e Informática, nuestra casa de estudio. También es profesora de la Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas y a nivel de posgrado es profesora del Instituto de Investigación y Posgrado de la Escuela Nacional de la Magistratura. Actualmente está doctorando en UNEARTE y en la Universidad Simón Rodríguez. En UNEARTE está doctorando en Artes y Culturas del Sur y en la Universidad Simón Rodríguez está doctorando en Creación Intelectual. Bueno, tenemos también a nuestro ponente, el profesor Reinaldo Leone, que es licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas, egresado de la Universidad Central de Venezuela. Es docente universitario de esta casa de estudios, Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e Informática a nivel de pregrado y posgrado. Y es cursante de la maestría en Gerencia Pública en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Además de ello, es investigador en temas importantes como la teoría y filosofía política e historia contemporánea de Venezuela. Estos son nuestros dos ponentes que tenemos hoy de primera línea. Queremos agradecerle, pues, por supuesto, a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros por toda esta tarea estratégica que está haciendo en nuestro país. A nuestra ministra Sandra Ulitas por todo este trabajo también estratégico que se viene realizando. Y, por supuesto, a nuestro rector de nuestra casa de estudios, Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e Informática, el ingeniero Carlos Berbesí. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a nuestro tema de hoy, que consiste en las acciones estratégicas, mandato del presidente Nicolás Maduro Moros derivado de o como una consecuencia de el referéndum consultivo y sus resultados el día domingo 3 de diciembre. Bueno, sin más preámbulos, mis estimados ponentes, el espacio es de ustedes. Gracias, profesora. Sí, bueno, buenas tardes a todos, a todos y todas que nos están viendo a esta hora. Sí, bueno, fue bastante movida todo lo que fue la campaña de unidad nacional, ¿no? Venezuela toda. Creo que el país, ¿no? Y nuestro pueblo dio un respaldo bastante, bastante considerable al llamado, ¿no? El llamado de la paz, al llamado territorial de todo lo que fue el tema El Esequibo es Nuestro, ¿no? Haciendo de alguna manera real esta consigna del Esequibo es Nuestro y de alguna manera estas acciones, ¿no? Vienen de la mano con lo que fue la pregunta número 5, que siempre se decía, ¿no? Que era la pregunta más controversial, que era la pregunta, digamos, que tenía un trasfondo, si se pudiera decir, bélico, etcétera, etcétera. Pero era la pregunta, ¿no? Que de alguna manera hacía realidad el tema territorial y el tema geoestratégico. Entonces, estas medidas que se han tomado ya desde ayer tienen que ver con esta pregunta, con hacer real, ¿no? El que de manera, no real, pero de manera oficial, el Esequibo, lo que es la Guayana Esequiba, pase a ser parte de nuestro mapa, ¿no? Entonces, por allí veíamos nuestro mapa oficial. Yo no lo llamaría un mapa nuevo, pero es nuestro mapa oficial con el Esequibo ya allí, sin las famosas rayas de zona en reclamación. ¿El pase por aquí? Sí, sí, adelante. Buenas tardes. Ante todo, felicitarnos, ¿verdad? Porque logramos el objetivo. El trabajo que se estuvo haciendo ya casi dos meses de labor constante, donde hicimos cada uno de nosotros desde nuestras zonas, ¿verdad? Todo ese movimiento interesante e importante para lograr la masiva representación de nuestro ejercicio a través del voto. Y tuvo el resultado que queríamos que se obtuviera, que va a llevar a la consecuencia de asumir definitivamente, como lo dice el profesor Reinaldo Leones, pues, la decisión y la toma en acción de la amplitud y la aplicación de la quinta pregunta del referéndum, donde, pues, ya nos toca asumir una participación desde nuestras zonas, como lo dije antes, existen, cada uno de nosotros va a tener una labor y una función para ejercer. Nosotros como docentes, pues, vamos a continuar dando toda la información que podamos dar ampliamente sobre este empoderamiento de nuestro territorio. Ya habrá, pues, los que les corresponde, desde el punto de vista del amparo de la soberanía, hacer ejercicio sobre los espacios, comenzar a observar de manera tanto nacional como internacional las reacciones y los propósitos que se tienen sobre este territorio tan importante. Es ya un hecho, pues, comenzar a entender que nuestra actitud debe cambiar con respecto a la manera de asumir todo lo que ya está planteado en la palestra. Nos toca, pues, tener una visión muy amplia y, por supuesto, el resguardo de nuestra soberanía a través de nuestras Fuerzas Armadas para hacerse, pues, poseedoras de esos espacios en primer lugar, para luego nosotros, pues, comenzar a realizar lo que corresponde, que sería, pues, tal como lo plantea la pregunta y lo retomo nuevamente, ser pisatarios de esa zona, ¿verdad? Que lamentablemente en tiempos que debimos haber estado allí presentes, no se hizo esa presencia importante, donde ahora, pues, las consecuencias son llegar a esta situación donde dentro de lo que corresponde, pues, se va a tomar la decisión jurídica, legal, filológica, desde todos los puntos de abordaje del estudio para el mes de abril del año 24, pues, ya tomar posesión sobre nuestra territorialidad. Sí, como lo dice nuestra Constitución, la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Muchos por allí decían que no era necesario consultar nada, que había que ejercer la soberanía. La consulta es parte de un ejercicio democrático de la soberanía. Por lo tanto, sí era necesario hacer la consulta, como en efecto se hizo, y con los resultados positivos que esta consulta vimos que arrojó. Ahora, como volviendo a la quinta pregunta, que creo que es lo fundamental, ¿no?, que debemos discutir ahora. La quinta pregunta nos hacía referencia a un plan acelerado. Este plan acelerado es precisamente ya el ejercicio de la soberanía en el territorio propiamente dicho que es toda la Guayana Esequiba. Y eso, bueno, ha traído respuestas por parte del gobierno de la República Cooperativa de Guyana, de eso vamos a hablar más adelante en lo que vayamos abordando cada una de estas acciones que ya se empezaron a tomar. Entonces, vamos a pasar, ok, ahí están enumeradas las acciones, las mencionamos y luego vamos haciendo un desarrollo, un análisis de cada una de ellas. Entonces, entre las acciones está la creación de una alta comisión para la defensa de la Guayana Esequiba, aprobación por el Parlamento de la Ley Orgánica para la Creación del Estado Guayana Esequiba. Creación de la SODI, Guayana Esequiba, dependiente de las Redis de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, designación de un personaje importante, el mayor general Rodríguez Cabello, autoridad única de la Guayana Esequiba, está designado para hacer la autoridad única, PDVSA y la CBG, creación de las divisiones operativas de la Guayana Esequiba. Siguiendo con las acciones, tenemos el plan de sedulación y atención a la población de la Guayana Esequiba, prohibir empresas que operen en las zonas por delimitar con Guayana, áreas de protección ambiental en Guayana Esequiba, y la difusión del nuevo mapa, que como les dije, yo no lo llamaría nuevo mapa, ese siempre ha sido nuestro mapa. Sí, es la manera de refrendar el mapa que siempre tuvimos presente, ¿verdad? Ya sin las líneas, esas columnas que estaban allí, que teníamos que hacer desde preescolar, pues entendiendo que no era nuestra zona en su total legalidad, pero que estábamos allí en un tema de discusión, ya pues ese mapa refrenda la soberanía de nuestro territorio en su totalidad. Y entender, hay una medida importantísima, que es las áreas de protección ambiental de la Guayana Esequiba, porque las mayores reservas de agua están allí. Ahí están las cuencas hidrográficas que surten al río Orinoco y que surten desde nuestros ríos nacientes hasta la Patagonia, ¿no? Y tener conciencia de que es un recurso hídrico el cual va a llevar, pues, la necesidad de todo el resto del mundo, de nuestro planeta, el que tenemos aquí a observarnos con gran tentatividad, pues, porque es necesario el recurso para, la administración de ese recurso, de esas cuencas, desde una perspectiva que permita, pues, la sustentabilidad de nuestro planeta. Y bueno, y quien tenga el control de esas reservas de agua, como usted muy bien lo acaba de decir, eso, entre otras cosas, digamos que es el meollo de este asunto desde el punto de vista geopolítico, energético y geoestratégico. El control, primero, la fachada atlántica, ¿no? Que eso también es importante decirlo. Segundo, el control de este recurso en lo que es allí la cuenca del río Orinoco, ¿no? Quien tenga el control y administración de este recurso, digamos que en un futuro, este, puede ejercer cierto tipo de poder, no solamente en la región, sino en el mundo. Volviendo, volviendo a las, a las acciones anunciadas. Ok, aquí está la creación de la Alta Comisión por la Defensa de la Guayana Esequiba, ¿no? Más o menos es una instancia que va a estar integrada por el Consejo de Defensa, que es importante, el Consejo Federal de Gobierno, el Consejo de Seguridad de la Nación, y varios sectores que hagan vida, vida institucional, por decirlo así, en el país, los sectores políticos, religiosos. Académicos. Y académicos. Entonces, ahí hay cabida para todos. Allí todos los venezolanos tenemos que integrarnos dentro de esas áreas que están allí planteadas, ¿verdad? El sector político, por supuesto, debe existir, pues, ya la sede de infraestructuras, ¿verdad? La vida política dentro de esa región. El sector religioso, pues, me imagino que va a haber la amplitud de aceptar lo que ya está allí, pues, porque tenemos que estar claros que existen ya terratenientes desde hace mucho, o no terratenientes, personas que habitan el lugar ya desde hace mucho tiempo, y que se sienten poseedores de esos espacios, pero que luego, pues, van a ser, se les va a plantear la posibilidad de tener la cédula de venezolano y tener la nacionalidad y, por supuesto, su contexto religioso, la libertad de su contexto religioso. La parte académica presente allí, seguramente muchas universidades, nosotros y todo el sector académico, tiene que designar autoridades para que se dirijan a la zona y poder empoderarnos de esos espacios dentro de una Venezuela que se va a hacer sentir en esos territorios tan importantes. Digamos que eso es lo más importante, que todas las decisiones son importantes, pero sobre todo esa decisión que tiene que ver con la parte académica, que de alguna manera también está ligado a la parte cultural, es de suma importancia, ya que de esa manera hacemos ejercicio de identidad nacional y de nuestra cultura como venezolanos, que de allí, en tantos años que ha estado ese territorio en disputa, de alguna manera allí nosotros podemos terminar de reproducir lo que nosotros somos como venezolanos en ese territorio. Y que va a ser bastante interesante porque es el respeto a la otredad. Nosotros somos un país democrático que dentro de sus canones ampara el hacer valer los derechos del otro y que ya ellos tienen algunas actividades culturales que pertenecen a ellos con todo lo que implica el ser afrodescendientes. Tengo entendido que en la zona existe una presencia importante de hindúes y sobre todo afrodescendientes que están allí y tienen su cultura y tienen su religión y todo lo que eso implica. Tenemos allí como máxima autoridad designada a la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. Con respecto a lo que usted se acaba de referir a su momento, con el respeto a la otredad, nosotros como Venezuela creo que ha sido un país que ha dado el ejemplo en cuanto a esto, ¿no? Vemos que del lado de Guyana hay una campaña bastante nefasta por utilizar un calificativo de xenofobia hacia Venezuela. Entonces yo creo que ese tipo de acciones no son las más correctas. De nuestro lado nunca habrá ningún tipo de rechazo, sino más bien el respeto hacia el pueblo guyanés. Yo creo que de aquel lado ha sido todo lo contrario y eso hay que decirlo y hay que denunciarlo. Sí, y de alguna manera hay que hacer valer nuestro sentimiento hacia nuestros hermanos guyaneses que están allí en nuestro territorio de la Guayana ya en, digamos, empoderamiento nacional, ¿no? De alguna forma tenemos que hacerles entender que nosotros no vamos con esa intención de avasallarlos ni de subordinarlos porque fuimos víctimas de una colonización que arrojó resultados que aún siguen estando allí como una impronta dentro de nuestra sociedad y eso no es lo que nosotros queremos. Por eso se habla, pues, de asumirlos, de darles beneficios, de ayudarlos porque sería interesante que todos hiciéramos el recorrido visual a través de los medios de comunicación y los videos que están en la web y que se pueden conseguir por allí donde podemos observar la manera en que estas personas están viviendo y están, lamentablemente, en un estado de subdesarrollo que no es el ideal y que Venezuela puede ofrecer porque mucho de lo que se han llevado ahí no ha regresado, no ha retornado como recursos de infraestructura y de condición de vida, ¿verdad? para que ellos estén en una mejor situación. Todo lo contrario, ¿no? Entonces, pero lamentablemente tienen unas gríncolas puestas donde solamente saben lo que han vivido sin ver un poco más allá y sin darse cuenta, pues, que sus recursos han sido nuestros recursos, ¿verdad? de todo lo que está allí y lo que está presente en esa zona por explorar y que ya está seguramente ploteado por grandes transnacionales que tienen la intención de abrogárselo y llevárselo fuera pueden regresar a ellos con optimismo, pues, de superación como sociedad. Y entender que llevar a cabo estas acciones es romper con, digamos, con el coloniaje, ¿no? con la colonización porque recordemos, y no hay que olvidarlo, que quien originó toda esta controversia fue la corona inglesa. Vemos, entonces, como parte de las acciones, ¿no? La segunda acción que tiene que ver con el proyecto de ley orgánica para la defensa de la Guayana Esequiba, ¿no? Nuestro órgano legislativo, que es la Asamblea Nacional, discutió, y bueno, discutió, está discutiendo hoy, el día de hoy, exacto, el día de hoy, la primera discusión de este proyecto de ley orgánica que, bueno, ya en las próximas horas, en los próximos días, tendremos, se estará socializando este proyecto de ley para que esté en conocimiento de todos nosotros, de, digamos, acá en Venezuela y también de, de, de los esequivanos, ¿no? Ya como, digamos, un estado más. Entonces, anexando la Guayana Esequiba, seríamos 25 estados o 24 estados y un... 24. 24 estados y un distrito capital. Y un distrito capital. Así es. Así es como está nuestro mapa, ya, bueno, digamos oficialmente el día de hoy. Entonces, bueno, estamos ante esa expectativa de conocer el cuerpo de, de esta ley que, bueno, no está de más decirlo, una ley bastante beneficiosa para... Sí, y un estado más, pues, que va a implicar la distribución geopolítica del mismo, ¿verdad? Con territorios que van a estar distribuidos, divididos en municipios y que sus municipios, por supuesto, van a tener la posibilidad de elegir sus propios mandatarios dentro de, de estas zonas. Entonces, eso es bastante interesante, ¿no? Es como un ejercicio de poblamiento donde nosotros en tiempos pasados, pues, remotos no estuvimos allí y que ahora nos toca ejercer todo lo que corresponde a, a la totalidad, a la integración de la totalidad de ese territorio dentro de nuestra, nuestra Venezuela. Pues, entonces, es bastante interesante todo lo que se va a hacer. Lógicamente, sabemos, pues, que las cosas no van a ser tan sencillas como quisiésemos que se plantearan. Todo depende del diálogo que se establezca y de la manera en que se lleve a cabo todo este, este trabajo y arduo, ¿no? El que estamos aquí, estamos aquí planteando. Acción, bueno, parte de las acciones anunciadas, punto tres, zona de defensa integral de la SODI, ¿verdad? Dijimos que la, la SODI es las zonas operativas de defensa integral y este número 29 en el país contará con tres áreas de desarrollo integral, 28 sectores de desarrollo integral dependientes, militar y administrativamente de la región de defensa integral de la, de Guayana. Entonces, le toca, pues, asumir una importante, como lo dije antes, distribución y empoderamiento político-territorial de la zona en disputa. Sí, bueno, y dentro de esto, porque cuando se dicen sectores de desarrollo integral, ahí está, digamos, todos, todos los sectores que hacen vida institucional acá en el país, sector, sector salud, sector educación, ¿ok? Alimentación. Alimentación, que también es, es fundamental. Entonces, como parte de este proceso acelerado, ¿no? Está entonces ya designada esta SODI, que con esta SODI se suma una más, serían 29 SODIs que tiene nuestro territorio, y esto, bueno, esto es una acción más para que se haga real, ¿no? La toma de la, del territorio, ¿no? de manera legítima, ¿ok? Digamos que sería haciendo práctica la consigna de el Ezequivo es nuestro y si el Ezequivo es nuestro, entonces, ahí están estas acciones, pues, para hacerlo. Digamos que no queden discursos, sino que queden acciones reales. Exacto. Ok. El punto cuatro es la autoridad única de la Guyana Ezequiva. El nuevo cargo, de manera temporal, quedó en manos del mayor general Alexis Rodríguez Cabello, que también, pues, es diputado y fue designado por el Parlamento Venezolano en abril de este año, del 2023, como su representante ante la Junta Interventora de la Corporación Venezolana de Guyana. Entonces, bueno, aquí ya tenemos una máxima autoridad designada. Me imagino, pues, que el adaptarse, pues, a todo esto tiene que ver con el conocimiento en su total, de manera integral, en su totalidad, de forma integral, de todo lo que tiene que ver con el empoderamiento de este espacio, con la población que está allí presente. O sea, es importante destacar y no debemos, pues, pensar que es un territorio que está totalmente baldío. Ciertamente, existe un importante porcentaje de áreas verdes, pero tiene una vida comercial, sobre todo desde el punto de vista rural, porque no es totalmente urbano. O sea, es lamentable observar la manera en que los han explotado durante tanto tiempo sin el conocimiento de una verdadera, de un verdadero empoderamiento de los recursos que han extraído de esa área. A ver, profe. Sí, analizando la autoridad única, ¿no? Digamos que desde mi punto de vista está la autoridad única, luego de la autoridad única, viendo la autoridad única como un cargo de transición, luego de la autoridad única tiene que venir el gobernador o gobernadora de la Guayana Esequiba. Gobernadores, alcaldes y todo lo que de allí debe derivar para poder tener control del territorio desde el punto de vista administrativo y operativo, pues, desde la seguridad y todo lo que implica como esas áreas importantes que van a estar allí presentes, que tienen que ver con la salud, con la educación, con la alimentación. Esas son personas que no saben, no conocen absolutamente de las bonanzas que nosotros disfrutamos dentro de este sistema que nos ha permitido, pues, el desarrollo de muchas cosas desde el punto de vista académico. Se los han ocultado. Se los han ocultado, ¿no? Les han permitido que observen la realidad de ese planteamiento maravilloso, pues, del cual nosotros hemos disfrutado. De hecho, profe, tanto es así, digamos, desde el punto de vista mediático y cultural, a las poblaciones que hacen vida en el territorio guyanés, ¿no? Y más pegado hacia nuestra frontera, digamos, con Bolívar o el Tamacuro, a ellos les han bloqueado las señales de transmisión tanto de radio como de televisión venezolana para que ellos no tengan acceso a nada de lo que tenga que ver con nuestras Sí, yo creo que uno de los puntos importantes que tiene que darse es el conocimiento de la realidad venezolana a través del desbloqueo de esas señales porque esa va a ser una manera de llegar a ese pueblo que está observándonos de una manera satanizada cuando no somos así, cuando eso no es lo que se quiere, pues. Entonces, hay que hacer el trabajo desde todos los ámbitos, ¿no? Hay que trabajar muchísimo esa parte de medios de comunicación que permita que realmente se observe lo que es este sentir venezolano que lejos de hacerles daño lo que va a hacer es enriquecer ese territorio y empoderarlos de todos esos recursos que están allí y los que lamentablemente pues no han podido disfrutar. Y que no es culpa de ellos, ¿no? Porque el ciudadano de a pie guyanés es víctima. Ha sido manipulado. Sí, han sido manipulados. Entonces, la quinta acción las divisiones de PDVSA Esequibo y CBG Esequibo. ¿No? El presidente Nicolás Maduro ordenó a ambas empresas estatales sumar estas nuevas áreas de operaciones para una tarea específica que es la de iniciar concesión de licencias operativas para la exploración y explotación de gas, petróleo y minería en la zona del Esequibo. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, para que todas estas acciones se lleven a cabo, para que todo el desarrollo se lleve a cabo, hace falta el motor económico que lo impulsa el motor energético como lo es PDVSA, ¿no? Digamos, los recursos para que todo esto se lleve a cabo. entonces, dos empresas estratégicas como lo es la CBG y PDVSA, bueno, van a tener allí ya brazos para que operen dentro del territorio. Y de manera inmediata que cese la explotación de estas empresas que están allí de manera ilícita, ¿verdad? Ubicados en esa plataforma que no les pertenece y que estando en disputa pues no podían abrogársela, pero llegó el momento pues de poner coto a ese trabajo de explotación que es no solamente la exploración y explotación sino que ya la comercialización directa de estos productos. Y si ellos quieren estar como ya el presidente lo ha manifestado si ellos quisieran estar bueno, tienen que hacerlo bajo nuestros lineamientos. No bajo los lineamientos del gobierno de Guyana sino bajo nuestra legislación. Siguiente acción. Plan de cedulación y atención social para la población de la Guyana Esequiba. En este plan de atención social fueron incluidos varios ministerios como el Ministerio de Salud, Educación, Planificación y además ordenó la realización de un censo en esta región y la entrega de cédulas de identidad a sus habitantes a través de una nueva oficina de SAIME en Tumeremo solo para este propósito. Entonces, bueno, esto es una movilización que va a ser sumamente importante para ellos, para nosotros por supuesto porque nos vamos a adherir a una cantidad de población que va a formar parte de nuestro, digamos, nuestras variables que incluyen pues la densidad poblacional en nuestro país. Y para ellos pues, para asumir pues una nacionalidad venezolana como ciudadanos bajo todos los derechos que implica pues el tener concesiones de salud, educación y planificación en todos los aspectos. Parte fundamental de todo estado, de todo territorio es la población. Y esta población no tiene que estar de alguna manera con una identidad clara. No podemos decir o pudiéramos decir ellos son venezolanos o que ellos son venezolanos pero necesitan un documento que diga que son venezolanos. Entonces, esta acción también es fundamental y es bastante trascendental porque el día de mañana nosotros podemos decir las personas que están allí son venezolanas y son venezolanas porque tienen una cédula que así lo dice. Y pueden disfrutar de todo lo que se les va a ofrecer como lo dijimos antes. Son personas que no conocen lo que es tener un centro de salud activo porque tienen carente participación del gobierno guyanés en sus espacios. Las instituciones educativas por lo que hemos visto no están totalmente establecidas como tiene que ser. Existe un sectarismo allí donde hay población muy humilde que no tiene acceso a la educación. El tema de la planificación la infraestructura la vialidad no está totalmente desarrollada y hay que ofrecer eso. Y se nos ocurre que a través de los medios de comunicación nosotros como Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e Informática el medio de la informática a través de todo lo que tiene que ver con la web estas personas pueden tener acceso a internet hay que hacer un trabajo publicitario donde se les dé a entender que no queremos avasallarnos que no queremos esclavizarlos todo lo contrario queremos reivindicar sus derechos como seres humanos dentro de un territorio que les va a ofrecer la posibilidad de ser unos ciudadanos dignos. Así es. Lo otro tiene que ver con el proyecto de ley especial contra empresas afirmó el presidente que este proyecto debe activarse luego de la aprobación de la ley orgánica que se está discutiendo hoy en la Asamblea Nacional consiste a grandes rasgos la prohibición de contratar empresas que operen o colaboren en las concesiones unilaterales dadas por Guyana en el mar por delimitar era lo que hacía mención anteriormente la profesora Virginia son las empresas que están allí de manera ilegal entonces entre comillas lo que dijo el presidente pido que se les dé tres meses a esas empresas para que se retiren del mar por delimitar estamos abiertos a conversar por las buenas todo por las malas nada respeto al derecho internacional a las leyes a la buena convivencia fíjense el presidente dice que estamos dispuestos a a conversar y eso tiene que ver con lo que yo les decía anteriormente desde el punto de vista económico está bien pueden estar allí pero tienen que estarlo bajo nuestros lineamientos y bajo el derecho venezolano bajo las normas del derecho venezolano así es vamos con la siguiente octavo planteamiento proyecto de ley especial para protección ambiental tiene el objetivo de crear áreas de protección ambiental y nuevos parques nacionales en el esequivo ambientalistas han mostrado preocupación por la desatención tanto de venezuela como de guiana en los recursos naturales dentro de la zona en reclamación y cuyo control de facto ejercen el vecino país entonces ya sabemos pues que existe la explotación desmedida de un área tan importante que en la que residen las cuencas hidrográficas de Sudamérica el pulmón vegetal del planeta tierra está en manos de esta decisión por eso es tan importante pues el tomar conciencia sobre la explotación y el caso de una biodiversidad aún sin explorar que existe en ese territorio donde hay que ejercer el control necesario cuando se habla de parque nacional se está creando la opción de un reservorio que impide el contacto directo del ser humano en función de su deterioro por lo tanto es importantísima esta medida pues a tomar si bueno es que ese territorio es bastante rico en reservorios de biodiversidad entonces sería irresponsable ok que nosotros este plan acelerado lo hagamos bueno en detrimento de la naturaleza estamos haciendo el plan acelerado pero resguardando este los recursos naturales que allí se encuentran cosa que desde todo punto de vista ha ignorado la ExxonMobil y el gobierno de Guyana porque no se el gobierno de Guyana no ha hecho nada en cuanto a esto nosotros hoy responsablemente vamos a tomar acciones y es un tema trabajar por nosotros como seres humanos pues el cuidado del único planeta que tenemos el único espacio del cual tenemos disposición nosotros seres humanos normales comunes y corrientes porque me imagino que debe haber ya mucha gente que está pensando en con los recursos que implica al tener mucho dinero poder estar en otros espacios pero nosotros tenemos un solo planeta y el planeta tierra y tenemos la responsabilidad de resguardar las cuencas como lo dije antes las cuencas hidrográficas que van a ser el futuro de un recurso tan importante como el agua para subsistir en nuestro en nuestro planeta sí siguiente ok publicación y difusión en escuelas liceos y universidades del país del mapa actualizado de Venezuela del mapa actualizado de Venezuela ya con el territorio de la Guayana Esequiba sin las líneas de zona en reclamación sino como un estado más lo que para eso como les dije faltaría entonces que luego de pasar lo que digamos estas acciones yo las llamo haciendo un análisis como parte de un proceso de transición para lo que después sería en efecto digamos de manera ya oficial y real un estado más descentralizado como el resto de los estados del país pero igual nos llena de orgullo ver el mapa así completo sin las líneas y que bueno ya empecemos nosotros a familiarizarnos aún más y con ese sentimiento nacional bien en alto de que nuestro mapa fue así y ha debido siempre de estar así completo desde 1777 que estaba establecido por la Capitanía General de la República nuestro espacio geográfico incluso aún más grande porque Colombia se abrogó y Brasil se abrogó un espacio importante de nuestra territorialidad pero Venezuela conforme en su totalidad desde 1777 debió estar tal como la vemos planteada y seguramente todos vamos a tener ese mapa en nuestras manos a partir de la próxima semana porque ya hay la intención de difundirlo y esto tiene un trasfondo importantísimo que es el empoderamiento de nuestra territorialidad sentir pues y observar constantemente el ver ese lugar tan importante y con un espacio significativo que nos pertenece también entender que podemos incluso dentro de nuestros planes está pues o los planes que tiene designado el gobierno de hacer turismo de tocar la zona de poder ir hacer interacción en esos parques nacionales con todo el respeto que implica el estar dentro de un espacio tan importante como el que está marcado allí entonces es el momento pues este es nuestro momento nuestro momento ilustre de la historia nos tocó a nosotros ser protagonistas de esta importante vivencia de esta participación activa sobre la territorialidad de nuestro país y de aquí en adelante pienso que tenemos que tener las botas bien puestas para continuar y para hacer ejercer nuestro derecho sobre este espacio el cual hemos visto pues por contraposición del gobierno guyanés el no sentir pues afección hacia la decisión que se tomó por decisión prácticamente unilateral porque el 95% de los venezolanos que se manifestó en el voto tomó la decisión del sí y ese sí hay que hacerlo valer es así un sí digamos bastante contundente bastante contundente yo creo que eso también nos da a nosotros la fuerza no le da al gobierno también la fuerza y al estado la fuerza de llevar a cabo aún con más ahínco este tipo de de acciones que si lo vemos desde un punto de vista digamos del del ejercicio del poder el el gobierno no puede haber tomado estas acciones sin embargo no hay no hay nada mejor que estas acciones estén respaldadas por quien ejerce la soberanía que a fin de cuentas es el pueblo así es bueno muchísimas gracias a nuestros invitados que tenemos hoy excelente excelente análisis realizado en relación al al mandato del presidente Nicolás Maduro Moro y que se traduce en un plan estratégico se traduce en un plan lo llamo un plan acelerado pero es un plan realmente estratégico así es y su operativización pues tendrá tiempo tendrá su tiempo porque debe estar bien planificado a corto mediano y largo plazo cuáles van a ser los resultados que vamos a obtener por un lado el territorio de nuestra guayana de sequiva que siempre ha sido nuestro y que ahora con 10 millones 554 mil 320 votos está ratificado que es nuestro tenemos tenemos un mapa de Venezuela que ya no tiene las rayas es importante que desde todos los niveles y modalidades del sistema educativo no solamente es que no es que tengan no es que ya no tienen las rayas no explicarles a todos los estudiantes a todos nuestros estudiantes que vienen y están pasando por los distintos niveles y modalidades del sistema y nosotros como universidad también hacer la tarea de entender qué es lo que está qué es lo que está ocurriendo qué es lo que está ocurriendo y por qué qué es lo que que además tenemos en nuestro territorio de la guayana de sequiva y por qué es importante que se visibilice el territorio de la guayana de sequiva sin las rayas porque en los tiempos que yo estudié siempre aparecían las rayas de zona en reclamación pero nunca se explicó por qué son en reclamación así es entonces nos toca nosotros ahora decir que ya no tiene las rayas pero ahora explicarle a nuestros estudiantes no tiene la raya ahora tenemos todo el territorio pero pero por qué es importante por qué es importante el territorio de la guayana de sequiva si son 100 está ahí marcado 159 mil 542 kilómetros cuadrados que son nuestros y que están allí para ejercer la soberanía dentro de ese territorio tan importante a través de todo el contexto social político y cultural que implica el ser pisatario de ese territorio el poseer ese territorio con la debida legalidad que corresponde desde el punto de vista jurídico desde el punto de vista histórico desde el punto de vista filológico es nuestro digamos que en síntesis pudiera resumir estas acciones digamos en tres categorías que son seguridad territorio y población eso está allí en esas acciones que se están tomando ya de ahorita y bueno como decía la profesora María Dolores va a ser un proceso proceso que yo llamo de transición porque luego ya viene este digamos dentro de nuestra normalización ya el escoger un gobernador o gobernadora de ese estado sí muy bien las tres categorías son importantes pero para mí la fundamental y yo voy a yo voy a yo voy a asumir una postura es la defensa integral de la nación y todas y todas las siguientes categorías tributan a la primera categoría que es la defensa integral de la nación y tener un empoderamiento desde el punto de vista de la defensa integral de la nación del territorio de nuestra Guayana Esequiba con un conocimiento histórico y geopolítico y lo que representa para el país y para el mundo en el marco de lo que son los objetivos históricos de nuestro país establecidos muy bien y los objetivos estratégicos establecidos en la ley del plan de la patria que todos tributan donde uno de los más importantes y fundamentales es la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana porque somos nosotros definitivamente los seres humanos que estamos habitando los territorios quienes tenemos el deber el derecho pero también el conocimiento de poder llevar a la práctica todo este plan estratégico y nuestra casa de estudio Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e Informática pues tiene un rol fundamental porque nosotros estamos en línea y estar en línea para nosotros es vital es vital porque vamos a tener una visibilización de la universidad en todo el territorio venezolano en todo el territorio venezolano ahora incluimos a nuestra Guayana Esequiba y al mundo bueno por supuesto y en el mundo porque estamos en el marco y de lo que dijo el presidente y comandante Chávez en su momento vamos a la creación del mundo multipolar y hacia allá vamos hacia allá vamos profe nos vamos para el UNED iba a decir para el Esequibo a dar clases claro que nos vamos para el Esequibo en línea en línea y yo quisiera estar allá también porque compartir con nuestros pueblos y comunidades indígenas también es importante compartir con las diferentes las diferentes los diferentes tipos de población con el cual nos vamos a encontrar nuestros ancestros perdón nuestros afrodescendientes afroindianidad los hindúes y compartir con ellos nuestros ancestros bueno nuestra nuestra ancestralidad eso va a ser maravilloso estamos muy emocionados con este tema tenemos una tenemos una comunidad educativa que tenemos en línea y queremos y queremos ver queremos escuchar leerlos qué opinan si tienen alguna pregunta si tienen alguna reflexión porque es importante que este estemos tocando este tema hoy a propósito de el referéndum consultivo y la forma tan avasallante como nosotros defendimos nuestro territorio bueno seguimos aquí ah bueno aquí estamos buenas tardes buenos días perdón profesora María Marín felicito este espacio donde nos proponemos descolonizar el pensamiento la Guayana Sequiva es nuestra y siempre será nuestra así es bien dicho Pedro Cinema qué pasaría si parte de la población que vive en el Esequivo no desea sedularse como venezolano si se tendría que ir qué trato tendrían una pregunta sí fíjense es un arduo trabajo del cual estamos comenzando en este momento nos toca hacer un trabajo de deconstrucción del pensamiento porque lamentablemente como lo veníamos señalando ellos están bajo una tutela que aún no no les ha permitido observar un mundo de beneficios multipolares y de los propios beneficios que pueden asumir a través del empoderamiento de su de su idiosincrasia ellos han sido se les ha borrado prácticamente todo lo que como afrodescendientes verdad como hindúes porque hay una importante población hindúes más tal vez un poco menos que la población de afrodescendientes no han podido tener empoderamiento de su propia cultura y han estado supeditados a una corona que todavía para ellos ha sido inmediata porque solamente se ha limitado a el maltrato y al uso excesivo y al abuso excesivo de sus facultades como seres humanos lamentables como tracción sangre como seres que lo que han hecho es sacar recursos y estar esclavizados a una corona que no les ha beneficiado absolutamente en nada y que nosotros tenemos la posibilidad por eso digo es un arduo trabajo que tenemos que iniciar pero tenemos que hacerlo y me parece interesante los medios de comunicación la web que nos globaliza y que nos va a poner en in situ en sus espacios de manera inmediata para que observen los beneficios que pueden obtener a través de la ciudadanía como venezolanos si ellos no quisieran después de una gran campaña que les permita abrir los ojos y observar la realidad que hay que hacerla que es un trabajo fuerte que tenemos el compromiso todos de realizarla pues sería lamentable para ellos pues el no poder aprovechar estas grandes oportunidades y el ser humano siempre busca su beneficio ¿verdad? el ser humano siempre va a estar en condición hay que despertarlo por supuesto abrirle los ojos este pueblo ya tiene los ojos abiertos desde hace mucho tiempo nosotros somos incapaces de querer asumir posiciones que nos perjudiquen por lo tanto este trabajo también hay que hacerlo con esta esta importante población que está allí presente entonces es ofrecer la posibilidad de estar en un mundo mejor sin embargo bueno el no obtener este la cédula de ciudadanía venezolana la nacionalidad venezolana tampoco implicaría este desde un punto de vista extremo la expulsión de ese de ese territorio porque al fin y al cabo ellos son quienes lo lo habitan ¿no? y nosotros esperamos que si acudan al llamado ahora de no hacerlo porque eso también es una opción ¿ok? que no que no se descarta digamos que no pasaría mayor cosa ¿no? esa población es una población esequivana ¿ok? hay que decirlo así que bueno que hace vida en ese territorio ¿no? un poco respondiendo la pregunta no sé si hay más profe sí, sí hay a propósito a propósito de la pregunta anterior ahora viene otra otra pregunta ¿cuál sería el papel de las universidades venezolanas en retomar el territorio esequivo? muy importante bueno nuestro nuestro papel como universidades en nuestro caso como la UNETI sería el de bueno primero nuestros programas de formación llevarlos a cabo allá en ese en ese territorio digamos toda toda nuestra cultura toda nuestra idiosincrasia toda nuestra manera de cómo nosotros en este proceso hemos visto y hemos tratado de interpretar el mundo por así decirlo nosotros lo vamos a llevar a cabo allá en en el territorio este los que estamos aquí hablando les estamos dispuestos si hay que tomar un avión más tarde o mañana lo tomamos y nos vamos para allá así es a dar clase porque yo creo que esto nos tiene bastante motivados entonces el papel de las universidades ¿no? desarrollando un poco la idea es llevar nuestros programas de formación a esos territorios fíjense que conversaba con un amigo sociólogo de la universidad central de venezuela y él me comentaba que está prohibida las lenguas afrodescendientes dentro de esas de ese territorio que ellos desde hace mucho tiempo desde prácticamente el proceso de colonización no pudieron utilizar más muchas de sus de sus manifestaciones culturales que están allí presentes y nosotros vamos en contra de todo eso nosotros todo lo contrario lo que queremos es que ellos retomen su ancestralidad a través de esas vivencias yo pienso que eso es un paso bastante importante que se les puede ofrecer a ellos como esa preventa interesante de poder vivir lo que realmente son como seres humanos porque tampoco son ingleses no son asumidos como ciudadanos de primera categoría ingleses no lo son así no lo son entonces ellos están subrogados a lo que quisieron hacer de ellos a una masa amorfa donde se construyó desde el punto de vista psicológico intelectual lamentablemente lo que son en este momento y no por ponerlos en una posición que esté por debajo de la categoría que pueden tener como seres humanos normales sino que pueden ser incluso muchísimo mejores cuando ellos retomen su ancestralidad y sus valores culturales que fueron abrogados por una corona que nunca estuvo allí que estuvo allí solo para recibir los beneficios que lamentablemente se han robado de nuestro territorio imagínense ustedes el papel de las universidades importante un papel protagónico porque imagínense ustedes un webinar en conjunto con la UNEARTE visibilizar todas nuestras potencialidades culturales nuestras manifestaciones en el territorio y que ellos tengan la oportunidad de por fin poder poder expresar todo lo que está allí cautivo igualmente desde nuestra afroindianidad y desde nuestros pueblos y comunidades indígenas que ellos puedan también visibilizarlo que desde las ciencias de la salud podamos nosotros desde nuestra ancestralidad medicina una medicina natural que no nos dañe tanto nuestro cuerpo físico nuestra fisiología entre otras universidades que puedan estar a las universidades nacidas en revolución todas tienen que estar allí presentes porque es un compromiso pero además de un compromiso es un desafío grande que tenemos como sector universitario poder estar y empoderarnos en el territorio en el territorio de la Guayana Esequiba y que todos nuestros todos nuestros habitantes pues puedan puedan disfrutar de un intercambio de saberes como el que estamos haciendo hoy bien rico y que podamos nosotros entonces también que pueda existir ese acto de reciprocidad la otredad que podamos nosotros poner en práctica la otredad y que y que y que haya un mayor significado y significante dentro de lo que estamos haciendo como universidad bueno no sé si tenemos alguna otra pregunta por parte de bueno llegamos al final ya hemos hecho reflexiones de verdad el programa muy muy nutritivo aquí ahora es que tenemos un webinar para rato porque ahora yo creo que esta línea esta línea esta línea de acción el Esequibo es nuestro dentro de lo que es la descolonización del mundo tecnológico llegó para quedarse y debemos nosotros entonces por lo menos una vez al mes o así las consideraciones que tengamos de acuerdo a lo que diga también nuestra audiencia cuáles son las temáticas que vamos a abordar dentro de esta línea descolonizando el mundo tecnológico y esta área que es tan importante como lo es el Esequibo es nuestro bueno muchísimas gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro a nuestra ministra Sandra Ulitas a nuestro queridísimo rector el ingeniero Carlos Berbesí a quien hace posible también todo este trabajo que es la coordinación académica a cargo de la profesora María Marín a nuestro hacedor de sueños Pedro Pedro Sánchez y bueno los dos ponentes que tuvimos hoy de calidad y calidez humana estamos aquí quien les habló la profesora María Dolores Espinosa nos despedimos bueno yo creo que este va a ser el webinar hasta este año nos vemos el año que viene 2024 con todas las fuerzas y todas las ganas y teniendo nuestra consigna el esequivo es nuestro bravo aplausos gracias